¿Qué es la cantidad de personas que realizan actividades científicas en Argentina? Se va a encontrar con la sorpresa que la mitad aproximadamente y un poco más son mujeres. Esto puede llamar la atención porque si uno le pregunta a lo mejor a un estudiante si conoce mujeres científicas, posiblemente no conozca a muchas mujeres científicas. Si le pregunta a algún científico argentino de renombre, va a nombrar a un varón. Sin embargo, las mujeres son casi más de la mitad del plantel de investigación de nuestro país. Normalmente las mujeres trabajan mucho, eso lo sabemos todas las mujeres, también lo saben los hombres, pero lo que realizan no trasciende. Ese es un problema que tiene que ver con el reconocimiento del esfuerzo del trabajo femenino respecto, digamos, al trabajo masculino. Y es una batalla que se viene dando desde hace más de un siglo. Las mujeres han ido ocupando y reivindicando derechos en el plano político, educativo, económico y en el científico también se da esta batalla. ¿Cuál es la batalla? La batalla es que no solamente haya muchas mujeres realizando actividades científicas, sino también que haya muchas mujeres en puestos de decisión de la ciencia. O sea, ¿la clave cuál es? De que el problema de la equidad no solo es un problema de participación en el sistema. El problema de la equidad de la ciencia también es un problema de decisión en la ciencia. O sea, las decisiones importantes que se tomen para desarrollar la ciencia de un país tienen que ser realizadas tanto por varones como por mujeres. Bueno, Tecnópolis es una muy buena muestra de la ciencia que tenemos, de la ciencia y la tecnología que tenemos. Y el desafío justamente es que a partir de esta base científica y tecnológica poder detectar qué es lo que nos falta y hacia dónde queremos ir. Y ese creo que es el desafío de poder ver, bueno, lo que vamos a encontrar acá en la feria. Tecnópolis es decir, presente mirando al futuro. Tecnópolis es decir, presente mirando al futuro.